Esta es la peor copia que se ha hecho nunca de Brawl Stars. Brawl Stars es un juego de Supercell que todo el mundo conoce a día de hoy. Pero lo que muy poca gente conoce es que hay un juego llamado Brawl Dash que es totalmente una copia malísima de Brawl Stars. El juego es una mezcla entre Brawl Stars y Geometry Dash. Y como veis se copia hasta la música, la pantalla de carga, evidentemente todo pixelado y lo que sí que cambia son los nombres de los personajes. Aunque como veis, Colt es Colt, Max es Waxx. La originalidad no es su punto fuerte pero es incluso graciosa. Es más, cuando tú buscas una partida te sale un mensaje que pone que este juego no está inspirado en ningún otro. Cualquier parecido es mera coincidencia. Una cosa que sí que me gusta es que puedes soportear el código WIZAC. Evidentemente no funciona pero es un detallito, eso me ha gustado. Por lo demás creo que es la peor copia que he probado nunca de Brawl Stars. Sígueme para más.